¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Es que le di uno... ¿Qué? Le diste una legendaria. ¡No sé qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Espérate! ¡Detén al colem! Si llega al colem, ya valió. Mira. No sé si vean un youtuber llamado Sir Neon. Pero él dice que el... ...mago eléctrico... ...le gusta el rock and roll. ¡Ya valió tu torre, Jessy! ¡Ya ríndete! ¡No! ¡Ya valió! ¡No! ¡Está tocada! ¡Te va a echar veneno, Jessy! ¿Te echaste el tornado a ti misma? ¿Que no funciona? ¡Ay, Jessy! ¡En serio! No, es que... ...le escogí una que... ¡Ya valió! ¡Ya me voy a salir! ¡Ya! ¡Chú! ¡Voy otra! ¡Puérate! ¡Quiero ganarle! ¡Esto es mejor! ¡Esto es mejor! ¡Esto es mejor! Este... Déjenme ahí pienso... ¿El rayo? ¡El rayo! ¿Sabes que yo te estoy... ¿Qué tiene que sepas que yo tengo el rayo? ¿Me escogiste? Ok. ¡Oye, tú! ¡Desesperada! Estoy haciendo una técnica. ¡Oye, qué tramposa! ¡El sabueso! ¡Es el que me sirve un montón! ¡Oh, chale! ¡En serio! ¡Ya valió! ¡Agua! ¡Adiós! ¡Chusma! ¡El ejército va contra ti! ¡Oye, eso es trampa! ¡Es que...! ¡Ahorita! ¡Ve, pelea desde ahí! ¡Ya valió! ¡Mexicanos! ¡Yo soy mexicano! ¡O sea que no! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Hasta! Le ganaron a mi hermana. La siguiente será contra mi prima. Les voy a enseñar unas que he luchado contra mis amigos. A ti no te acepto nada. Estamos tú y yo Se fue Estoy muy callado Ay, al fin el mago Oye tú, desesperada Soy adivino Jessy No, 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 no Un arriete Un minero No, no, no Que no llegue el golem Que no llegue, que no llegue Tuvo cerca Y mis doritos Puntan Bueno chicos Les voy a enseñar Partidas Que he hecho La primera Esta Contra una amiga Llamada Bania Ahí están Yo escojo chispitas Ahí ya me aburrió Cementerio Princesa Eso ¿Ven lo que yo hago? Ahí ya me he hecho eso Yo le he hecho chispitas El cementerio Protege muy bien Yo mando El ejército No se aborden De mí Por decirle Ejército Trigarante O sea Estoy viendo Algo Que hizo mal Aquí me voy a echar El veneno Ahorita Empiezo a echar Cosas 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 6 minutos 6 minutos Ok Ahí está Voy a enseñarles Una de un amigo Que se llama Luis Creo que se está A ver Si me gana No me importa Yo la gané En una No recuerdo En serio Fue tan tonto Debe no escoger Al Verdugo Voy a comer En lo que veo Esto 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 Mucho La ballesta Mucho Mugre Ballesta Ah Por eso Me ganó Si yo Echar la ballesta Soy un pro Muere Muere Ah Ay En serio Con razón Más 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 Am Estas son otras que tuve Dejen y busquen Hermoso Este de Foxy Pirata LOL Es otro amigo Ven a Arena 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 Ven esto La selvática Bueno Ok No vean esto Empate LOL No vean las derrotas que cometo Ya lo tengo que buscar Cáncer, aquí está Ver Obviamente, no? Le voy a Min-A Estos son amigos que tengo de face si no, ya se me va a acabar la pila y para despedir la royal para despedir voy a abrir estos cofres y les voy a enseñar mi aldea chicos, algo que quiero decir me acabo de ensilar algo que les quiero decir es les había sacado video por que ok porque yo estudio y no tenía tiempo otra cosa si ustedes tienen una idea de que poner aquí mira tengo hasta los esbirros en el bombardeo todavía no que se me se me acaba la pila ya yo chicos quiero comprar esto todavía no lo tengo el caldero de hechizos y la torre de mago vamos a proteger aquí la torre de mago el caldero de mago lo que si no, 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 no no, no, no No más está, se unió, se unió, se fue, se unió, no chicos, yo ya lo voy a dejar por aquí, espero que les haya gustado, suscríbanse, denle like y salve ahí, ¿qué querías?